En esa hora Es cuando más deseo tenerte cariño mío Es cuando el filo de tu recuerdo desgarra mi alma En esa hora cuando la barra se cierra Cuando el licor y la pena amantes son al final Es cuando más deseo sentirte cariño mío Caer rendido sobre tu pecho al llegar la mañana En esa hora cariño mío Que duele la soledad Es que te quiero más que a mi vida En esa hora fatal En esa hora mamita linda Que todos duermen en la ciudad En esa hora maldita hora Es que comprendo cuando entiendo Que te amo más Cariño más En esa hora cariño mío Que duele la soledad Es que te quiero más que a mi vida En esa hora fatal En esa hora mamita linda Que todos duermen en la ciudad En esa hora maldita hora Es que comprendo cuando entiendo Que te amo más cariño mío Que te amo más Que te amo más cariño más Caer rendido Caer rendido sobre tu pecho al llegar la mañana En esa hora cariño mío Que duele la soledad Es que te quiero más que a mi vida En esa hora fatal En esa hora mamita linda Que todos duermen en la ciudad En esa hora maldita En esa hora maldita hora Es que comprendo cuando entiendo Que te amo más cariño más Que te amo más cariño más En esa hora cariño mío Que duele la soledad Es que te quiero más que a mi vida En esa hora fatal En esa hora mamita linda Que todos duermen en la ciudad En esa hora maldita hora Es que comprendo cuando entiendo Que te amo más cariño más Cuando mi alma se quema Y el teléfono suena Es que este sueño llega En esa hora cariño mío Cuando lastima la soledad Te quiero más Es cuando entiendo Que he sido un necio Mamita linda Que estoy muriendo de soledad En esa hora cariño mío Cuando lastima la soledad Te quiero más Y te espero Y te espero Todas las noches Aquí Aquí En esa hora cariño mío Cuando lastima la soledad Cuando lastima la soledad Te quiero más Miro por el ojo de la puerta A ver si llegas Cuando lastima la soledad Te quiero más Soy un pobre diablo que sufre Cuando lastima la soledad Cuando lastima la soledad Te quiero más Que llora en su soledad Cuando lastima la soledad Te quiero más Miro por el ojo